¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a mi canal! Mi nombre es Germán Espata y estamos en ajedrez con Germán. Me lo han pedido mucho, me han preguntado muchísimo en todos los directos y en los vídeos si he jugado contra rey enigma y como habrás visto en el título, sí, jugué hace un tiempo con rey enigma en la plataforma de chess.com y bueno, vamos a analizar la partida en el día de hoy. Antes de iniciar con el análisis, quiero pedirte un grandísimo, grandísimo favor, querido Germán, querido suscriptor. Las analíticas de YouTube me dicen que la mayoría de los que ven mis vídeos no están suscriptos o no tienen activada la campanita, es decir, cuando subo vídeos no les llega absolutamente nada, ni noticias del Germán. Así que si querés seguir recibiendo noticias de este canal, le tenés que dar un like, un suscribir y un me gusta, no, un like, un suscribir y una campanita al vídeo. Y si querés comentar, mejor todavía, porque así el algoritmo entiende que es un contenido relevante. La verdad es que para los canales chicos, YouTube nos ha tumbado la mayoría de las visualizaciones y tal. Y bueno, es larga historia, no importa, pero decirte que voy a estar acá subiendo vídeos a diario, pero necesito de esa ayuda tuya para que le des un like y una suscribida. Sin nada más que decir, querido Germán, pasamos al análisis de la partida. Bien, yo iba de piezas negras y Rey Enigma comienza con la jugada D4. Yo juego E6. La idea es que, bueno, si él quiere en tal caso, podríamos pasar a una defensa francesa, pero Rey Enigma rechaza esa opción y hace caballo F3. Caballo F6 y E3. Bueno, estos sistemas son un poquito más tranquilos, sí, como para sacar las piezas cada cual por su sitio. Puede derivar en una apertura call con alfil D3, un Zuckentorf si juega con B3 y alfil B2. Así que, bueno, todavía no hay nada que decir de la apertura. Yo desarrollo de manera natural mi alfil por el fianchetto, por B7. Alfil D3, Rey Enigma, bueno, C3. Sistema call, me está jugando. Y yo aquí, alfil E7. Mi juego se asemeja bastante al de la India de Dama, pero obviamente esto no es India de Dama, ya que en la India de Dama los peones del blanco están en D4 y C4. Así que, bueno, nada tiene que ver. En este momento yo juego C5 intentando abrir el flanco de Dama. Esquema súper normal que me lo han visto los seguidores más frecuentes. Me lo han visto jugar mil millones de veces en Roque corto. Y aquí capturo, transponiendo a un esquema súper súper normal de la apertura Londres. El día que él saque el caballo o por C4, por E4 o por F1 y luego el alfil por F4, va a ser un planteo muy similar al de la apertura Londres. Bueno, yo jugué en Roque. Torre 1 juega Rey. Y D6. Es la clave de la defensa en toda esta posición. Yo tengo que controlar el casillero, la casilla, el escaque iba a decir. La casilla E5. Por eso siempre la idea de estos esquemas es jugar con E6 y D6. Transponiendo a lo que se llamaría un sistema erizo. Luego que en la siguiente jugada ante A4 hago A6, esto se llama sistema erizo. La idea del sistema erizo es que controla muchísimas buenas casillas y que, bueno, parecería ser que tenemos falta de espacio. Pero en realidad cuando luego de dama E8, por ejemplo, el caballo BD7, en realidad la falta de espacio es sólo visual. Esto lo aprendí en el libro de Gelfand, La toma de decisiones en el ajedrez posicional se llama. Que, bueno, explica muy bien la idea del sistema erizo en el que parecería ser que nosotros estamos en tres filas, pero en realidad no le falta espacio al negro porque esta estructura de peones puede albergar muy bien a todas las piezas. Alberga muy bien al alfil de B7, al alfil de E7 y a los caballos de aquí entrelazados y la dama en C7, torre aquí, torre aquí y estamos joya. Bueno, eso es ajedrez avanzado, lo que acabo de explicar acá. Esos conceptos obviamente dan para hacer una clase o muchas clases del erizo, pero bueno, no los quiero dormir acá. Bueno, caballo G5 juega rey y dama C7. En este momento yo saco las piezas normales. Caballo F3, porque claro, él tiene que desarrollar el alfil por F4, seguramente es la jugada. Y yo aquí hago H6. En este momento, rey enigma tenía una posibilidad interesante que era jugar caballo por E6, F por E6, dama por E6 y me está tocando el alfil. Yo creo que no le gustó de todas formas esta línea porque luego de torre F7, acá perdón, alfil G6 y torre F8. Y bueno, me va a terminar comiendo el alfil por la torre, pero no sé si vale la pena tal cambio. Yo creo que no. Se llevaba también dos peones, ¿no? Dos peones y torre a cambio de las dos piezas, pero en el medio juego no es tan convincente realmente. Enigma juega caballo F3. La otra opción era jugar caballo E4. Caballo F3 es normal. Y aquí en este momento torre 8 juego yo, sacando las piezas alfil F4, alfil F8. Esta es la idea del erizo porque básicamente en el erizo hay... ¿Por qué se le dice erizo? Porque es como... Está así tranquilo el erizo pero de repente saca las espinas. Imagínense que las espinas en este sistema erizo es este E5 y este B5. Si eso es más o menos como la onda del sistema erizo, ¿qué van a ver que la voy a realizar? Bueno, alfil G3, caballo D5 juego yo aquí, caballo F4. Acá es necesario hacer un par de cambios en la posición. Yo hago caballo F6. Simplificamos un poco. Reenigma hace caballo D2 para caballo E4. Intentar simplificar. Y bueno, la verdad es que a mí me agrada esta simplificación porque hace que sea más fácil para mí hacer mi jugada liberadora B4, que es una de las ideas en el erizo. Fíjense que yo aquí como, 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 como y dama D7 para jugar B5 y de alguna manera intentar activar tanto sea la columna de A o en caso de que me capture también podría hacer que pueda comer de dama y entonces activar la columna de B. Les recuerdo, muchachos, hago como un paréntesis por ahí por si están viendo algún video, alguien que está acostumbrado a ver otro tipo de canales en donde solo relatan partidas. Aquí, en Ajedrez con Germán, además de relatar las partidas, además de narrarlas, le damos un plus, le damos un plus de aprendizaje. Las partidas son una herramienta para aprender, no es solamente el único objeto del video es la partida, sino que yo al menos la tomo como una herramienta para enseñarles ajedrez. Bueno, haciendo este, esta aclaración, seguimos. H4, juega rey enigma, la verdad es que no la entiendo demasiado, le quiere dar una herida al rey seguramente, pero a la larga quizás este peón sea débil, yo creo que habría jugado H3 un poquito mejor. Y bueno, yo seguí con mi plan B5, A por B5, acá no se puede comer de peón porque se cae la torre. Tengo que comer de dama, pero ahora voy a presionar de manera firme al peón de B2. El blanco hace torre A2, defiende y además una muy buena jugada, trae la torre al juego. Yo hago A5 y A4 para mantener ahí defendido también firmemente el peón de A4. Dama B1, juega rey enigma, estimo que lo que intenta es torre A3 y dama A2 para seguir presionando. Y bueno, yo traigo la otra torre para meter chaucha contra el peón de B2. Dama B, la posición es muy equilibrada hasta este momento. Y yo torre B7 simplemente para planificar o doblar en la columna de B o doblar en la columna de A, depende de las circunstancias. Algo que bueno, rey enigma define ya su idea y me hace B4. Que bueno, la idea es dejarme bien débil el peón de A. Yo no puedo comer porque se me está cayendo la torre. Pero claro, cuando levanta el peón de B4, cuando avanza el peón de B4, se deja débil el peón de C3 y además débil también de manera ya irremediable la casilla C4. Entonces, bueno, yo obviamente voy a mirar ahora a la casilla C3. Porque si yo me como este peón, aunque él me coma el de A, le va a quedar muy débil el de B4. Entonces, bueno, yo hago esta jugada. Y torre A3. Él se da cuenta, no se come el de A4 y defiende el de A3. Pero es por poco tiempo, cuando yo concentre todas mis fuerzas contra el peón de C3, vamos a terminar cambiando el de C por el de A. F1, torre A3 y E5. Esta jugada creo que es interesante antes de pasar a los cambios. Porque, bueno, obviamente esto es un blitz. Así que no lo pensé tanto, ¿no? Pero básicamente restrinjo la acción del alfil de casillas negras. Acá yo tenía la idea de que esta estructura de peones anula completamente el alfil de G3. Bueno, aquí se dan los cambios. Él debería haber jugado torre A5 para comerme el de E5. Yo le como el de B4 y la partida es igualdad absoluta. Pero hizo rey H2 y, bueno, yo justo aprovecho para hacer F6. Y ya no me va a poder comer más el de E5. Dama A2 juega. Y, bueno, simplemente rey C4. Perdón, dama C4 tapando. Yo sé que este peón a la larga se va a caer. B5, dama por A2. Y este peón, bueno, es muy débil. La computadora, en este punto, me da alguna ventaja. Me da medio peón. O sea, 0.50 arriba. Pero humanamente, realmente es bastante sufrida la posición del blanco. Quizás jugándolo extremadamente bien pueda sacar un empate. Pero realmente la posición aquí. Yo me voy a comer este y el final va a ser todo para mí. Si puedo forzar en cualquier momento. Quizás pueda ser tablas, pero perder ya no se puede perder. Bueno, yo hago torre B8. Torre A. Torre por. H5. Y aquí simplemente rey F7. Rey H3. Acá estamos apuradísimos por tiempo. Yo ya tengo la partida prácticamente ganada. Y bueno, en este momento se cayó la aguja de Rey Enigma. Dándome la partida por ganada. En esta posición, bueno, todavía queda bastante lucha. Pero claramente es el negro el único que puede ganar en esta posición. Así que, bueno, muchachos. Esta ha sido la partida que he jugado, la única que he jugado contra Rey Enigma. Y bueno, el análisis tiene que ver con cómo jugar con el esquema de la defensa Maroxi. Así que, perdón, Maroxi no, erizo. El Maroxi generalmente es de blancas. Así que, bueno, loco. Espero que les haya encantado este video. Y recuerden, darle like, suscribir y comentar. Les mando un fuerte abrazo, gérmenes. Y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.